Muy bien, bueno, y hablamos de libros, de literatura, de autores, de recomendados, novedades y también los más vendidos. Hoy están con nosotros Janina y Jazmín Buzziarelli, a quienes les damos la bienvenida en esta bella tarde. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas, un gusto. Buenas. Hola, ¿cómo estás, Juli? Muy bien, bueno, un placer de tenerlas por aquí para hacer, bueno, esta recorrida por algunos libros que queríamos contarles. Bueno, vamos a comenzar con recomendados o con novedades. Con recomendados. Recomendados. Vamos a empezar acá contándoles. Muy bien, bueno, Jazmín. Un libro que acaba de terminar de leer y que vieron en el club de lectura y les gustó mucho. Así que le escuchamos a ella. A ver, Jazmín, contanos. Bueno, el libro es Las Indignas, de Agustina Basterrica, que es una autora argentina. Sí. También está entre los más vendidos. Y bueno, nos cuenta una historia en un futuro distópico en la que el mundo colapsó por una crisis ambiental y hay como una secta religiosa de mujeres que están sobreviviendo pero sobreviven haciendo sacrificios en nombre de una supuesta iluminación. Ajá. Y este libro es el diario de la protagonista en donde va narrando todo esto. Cosas muy oscuras pasan en esta casa de la hermandad sagrada. Están lideradas por la hermana mayor y por él. Que él, nadie sabe quién es, nadie lo ve, pero está entre las sombras y las controlas como un supuesto dios. Ajá. Bueno, vamos a ir viendo cómo sobreviven y además vamos a ir conociendo la historia de la protagonista. Cómo llegó a la casa de la hermandad sagrada, qué pasó antes cuando el mundo colapsó. Mirá. Y nada, está muy, muy interesante. Además, el libro es como una fuerte crítica también a las religiones, a la existente crisis ambiental y al patriarcado. Y está increíble, es muy corto, tiene 185 páginas, se lee muy rápido y lo que tiene es que está muy bien escrito. Tiene una prosa muy poética, escribe muy, muy, muy hermoso. Así que, sí, si quieren entretenerse y leerse de rápido y muy interesante, está perfecto. Buenísimo. Bueno, la verdad que lo que nos contaste, Haz, perdón, es súper atrapante la trama, ¿no? Muy interesante. Sí, sí, muy original también. También, sí. No lo había visto, sí. Y bueno, es la autora de un libro muy famoso que se llama Cadáver Exquisito. Ajá. Que en su momento fue un éxito y lo sigue siendo, que también tiene una gran crítica. Y bueno, ella siempre trata temas así que podrían ser medios también catalogados como terror, porque en Cadáver Exquisito son personas que son caníbales, que comen humanos. Entonces, siempre así, está perfecto para una lectura de octubre. Muy bien, da perfecto para la lectura de octubre, entonces. Octubre, noviembre, porque ya casi, casi le estamos diciendo chao a octubre. Muy bien, Las Indignas, entonces, ¿no? Las Indignas. Las Indignas de Agustina Bastarrica. Bastarrica, perfecto. Bueno, yo, cambiando de género, les traigo uno nuevo de Florencia Bonelli. Ajá. Bueno, esta autora creo que todos lo conocen, pero bueno, les voy a hacer un repasito. Ella es cordobesa, escribe novelas históricas románticas y algunas son románticas contemporáneas. Pero acá les tengo una novedad. A ver. Este libro es un thriller. Muy bien. Obviamente, también es romántico y histórico, pero es un thriller. Súper atrapante. Recién yo voy por el segundo capítulo, les digo la verdad, pero la conozco la autora, así que les puedo contar un poco sobre el tema. Muy bien, bueno, ¿y qué nos propone? Nos propone, es de 1833. Transcurre en el Reino Unido, en China y en el Río de la Plata. Hay un banco muy importante que se llama Casa Neville, por eso se llama, la saga va a ser Casa Neville, pero este libro se llama, porque es una saga, no sé cuántos van a ser, este es el primero y se llama La Formidable Señorita Manon. Ajá. La Señorita Manon es la hija más chica de los Neville, que es una familia muy importante del Reino Unido, que tiene un banco en Londres que se llama Casa Neville. Ajá. Y este banco tan importante y que tiene tantas influencias en todo el mundo, es dirigido por ella, que eso es lo que llama la atención, porque estamos en el 1833. Ella es una chica muy inteligente que está a cargo del banco y de todo esto, pero por otro lado aparece el protagonista varón del cual ella se enamora, que es Alexander Black Ribbon. Alexander Black Ribbon es el hijo de este libro de Roger y Melody, del Cuarto Arcano, que es mi libro favorito de los de Florencia Boneri, espectacular, que es un inglés que viene al Río de la Plata y se enamora de Melody. Bueno, y se ve que tuvieron un hijo, o sea, acá nos vamos enterando y bueno, por eso es como que sigue, pero muchos años después, ¿no? Claro, como que tiene cierta continuidad, ¿no? Como una continuidad saga familiar, digamos. Sí, sí, sí. Y acá lo que me encantó, que al principio te hace, te pone todo el árbol genealógico de los dos. Es como si Boneri escribiera todo en el mismo universo de personas, digamos. Claro. En el mismo universo están las personas. Muy bien, va relacionando absolutamente los personajes de diferentes libros. Igual, si no le diste el Cuarto Arcano, podés empezar con este libro directamente. Pero está bueno para los que ya lo leímos, es como atrapante. Y bueno, y lo que sí dice acá, que tiene esta cuestión de thriller, que se suma al thriller, misterio, intriga, que se suma a la novela histórica romántica, que sería como el corazón, digamos, pero está catalogada como un thriller. Muy bien. Así que, a ver cómo nos sorprende Boneri con esto. Bueno, y en cuanto a lo que decía Haad, bueno, una de las cosas que a mí me encanta de Boneri, también es que tiene una pluma espectacular. Claro, o sea, escribe de una forma que te atrapa. O sea, es como que te metes en el libro. Claro. Vos empezás a leer y vos sos Manon, la protagonista. No estás leyendo, te olvidas que estás leyendo. Es como que te metes adentro del libro. O sea, te lo hace de una forma que es una genia. Súper rápido de leer también, a pesar de tener un número importante de páginas, porque bien lo veíamos allí, un libro contundente. Ya se tiene casi seis, seiscientas diez. Seiscientas diez páginas, bueno, fácil de leer, ¿no? Muy bien, allí teníamos entonces los dos recomendados. Bueno, súper atrapante las dos lecturas que nos presentan, pero bueno, también vamos con algunos otros comentarios que tienen que ver con... Y vamos con las novedades. Las novedades. Y después con los más grandes. Los lanzamientos. Acajas le va a mostrar unas novedades. Bueno, les voy a mostrar más que todas las novedades más juveniles. El primero es Mi deseo es odiarte, que es de Pamela Estupia, que es una escritora de juveniles y también de infantiles. Mi deseo es odiarte es romance y es policial a la vez, porque es un chico de Argentina que se va a vivir a los Estados Unidos y deja acá su mejor amiga. Seis años después, la mejor amiga tiene la posibilidad de ir y cuando vaya está todo cambiado y se da cuenta como que oculta algo y es un hombre peligroso, así que ahí está la disputa entre el amor y el peligro. Se ve bastante atrapante, escribe muy bien la autora, así que confiamos en esta novedad. Muy bien, bueno. Y después, otra que les quería mostrar, llegaron estos dos de una saga. Este es La sombra más ardiente y La noche más brillante, que es de una autora que se llama Jennifer Armentrout, que había llegado el uno hace uno o dos meses. Ella suele escribir fantasía, pero estos son juveniles. Yo de ella leí una saga que se llama De Sangris y Cenizas y si vienen a la librería tenemos toda una estante de Jennifer Armentrout, porque escribe mucho, mucho, mucho y escribe muy bien, muy bien, muy bien. Y todo el tiempo nos están llegando novedades de ella, como que tuvo un gran éxito en Argentina y a partir de ahí empezaron a sacar todos sus libros. Así que bueno, muy recomendada también la autora, pueden empezar por el que sea. Muy bien, no es necesario leerlos en orden, ¿no, Has? La cantidad de libros que tiene esta autora, y es una mujer joven, pero ha escrito una cantidad bárbara y además tiene otros libros con un pseudónimo, o sea que no sé cuántos tiene, como 100. Nos mandaron de la editorial una guía para saber bien cuáles son las sagas de la cantidad de libros que tiene. Bueno, muy productiva, muy productiva. Muy bien, bueno, y vamos a ver, Dania, con más. Bueno, yo les quería comentar unas novedades. Bueno, este es de autoayuda, es cómo discutir como un gato. Ajá, mira. Está buenísimo, porque bueno, nos dice que los gatos tienen una estrategia muy buena para persuadir. Ajá. Entonces te enseña a cómo persuadir como hacen los gatos. Los gatos no te pelean, ellos te hacen creer, al final, que vos querés hacer lo que ellos quieren. Entonces te enseña esas estrategias, digamos. Mira, muy bien. Y da la diferencia entre lo que sería pelear y discutir. Cuando uno pelea, siempre hay un perdedor, y el perdedor como que nunca se queda contento. En cambio, el discutir es llegar a un acuerdo, y los gatos siempre logran la forma de llegar a ese acuerdo, donde los dos se sienten ganadores, pero el gato siempre termina haciendo lo que él quiere. Todos los que tenemos gatos, hemos tenido gatos, sabemos que es así. El arte de la persuasión. Sí, sí. Sí, una guía de persuasión pensada para humanos. Mira, muy bien. Es tiquitito este, pero está muy lindo. Buenísimo. Y después, otra novedad, que este es ecológico, se llama Ser Sustentable, es una guía para vivir en armonía con el planeta. Ajá. Bueno, este libro nos habla de la importancia de buscar el reciclaje, buscar las formas de ser sustentable, debido, bueno, a que el planeta cada vez lo estamos, entre el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad, estamos perdiendo, no llegamos a sustentarnos. Entonces, por ejemplo, los libros ya la mayoría vienen, ves que no es blanco, blanco, ya vienen con hojas recicladas. Entonces, si vos ves la diferencia con este papel, no sé si se nota en la tele. Sí, 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 perfecto. Pero ya la mayoría de los libros vienen con hojas recicladas. Y bueno, y entre eso, es como una guía para vivir en armonía con el planeta, y es un llamado a la reflexión, porque en realidad es nuestra casa, es donde vivimos todos, así que bueno. Sin duda, muy bien. Para tenerlo. Bueno, súper interesante, Yanni. Y ya vamos con los más vendidos. Ahí vamos con los más vendidos, entonces, a ver los más elegidos, entonces, por esta semana. A ver, Has. Bueno, yo voy a mostrarles los más vendidos de ficción. De ficción. El primero es Casa Neville, de Florencio Bonelli. Florencio Bonelli, siempre que llega, es la más vendida, y lo es por varios meses. Sí, sí. Porque es furor, así que bueno, siempre primera Florencio Bonelli. En segundo lugar... En segundo lugar, donde nace el sol, también histórica romántica de Susana Bicet, que es una autora de Río Cuarto, que también se vende mucho y escribe muy, muy bien, investiga mucho, así que es muy recomendada. Sí, una genia. Susi Bicet, le mandamos un abrazo. Después, El trapo rojo, que de un lado es El trapo rojo, y del otro bajo otras pieles, que es un libro de cuentos. Lino Frazón fue quien inauguró básicamente la librería, fue el primer librero de acá, así que muy recomendada, escribe muy bien. Estos cuentos están muy basados en hechos reales, en la dictadura, así que son muy lindos, y escribe muy, muy bien, muy recomendado. Después... Ahí es doble este libro. Sí, sí, sí. Exacto, perdón. Está Apia de Roma, de Viviana Rivero, que ella también, cuando esté uno de Viviana Rivero, es la más vendida, la que lee a Bonnelli, lee a Rivero. También es una autora que escribe romántico histórico, ya ni leyó este libro, que transcurre en Roma. Sí, sí, nos comentó ya. Ya lo comentó, pero es muy lindo. Atrapante también la historia. Y por último, entre los más vendidos, está Las indignas también, que fue la lectura del Club de Lectura de este mes, y que, bueno, también es una autora muy conocida y que cada vez que llega algo, aunque no tiene muchos libros, se vende mucho. Muy bien, bueno. Bueno, y los más vendidos de este mes de no ficción tenemos No se baja el podio, Este dolor no es mío, este dinero de todo, hace, no sé, ya dos años, ya me perdí. Tremendo, ¿no? Después, en segundo lugar, Artificial, que Daniel habló de este libro la vez pasada, sobre inteligencia artificial. Sí, que estuvimos con la entrevista con Santiago Bilinkis hace unos días. En tercer lugar, un libro que ya tiene un tiempo, pero que está muy bueno, es de Rolón, El duelo. Esta es la versión bolsillo. En cuarto lugar, Salir de los miedos, de Masachesi. Y Daleiro. Y Daleiro. Este libro, ¿qué harías si te atrevieras a más? Que también ya hemos hablado de esto. Masachesi ya tiene dos libros más, Soltar para ser feliz, y Saltar al buen vivir, y este sería el tercero. No tienen un orden igual, ¿eh? Uno puede empezar por el que quiere. Y en quinto lugar, obviamente, el horóscopo chino de Ludovica. Ludovica. A pleno, bueno. Súper interesante el pantallazo que nos dieron allí, con diferentes propuestas, distintos géneros autores, los lanzamientos, los lanzamientos, las novedades, los más vendidos. Muy completa la propuesta. Janine y Jasmín, muchísimas gracias por este tiempo que compartieron con nosotros. Bueno, gracias a vos, Juli. Gracias, Juli. Bueno, un gran abrazo. Buena semana. A seguir leyendo. Igualmente. Beso grandote. Chau, chau. Hasta pronto. Chau, chau. Beso, beso.